Hola, hola, pero qué guapo, qué relajadito está, ¿eh? En el escrito, luego le cerramos un poco para que no quede en el resto. Lo que hacemos es, en principio, suturamos el cordón por dentro y luego aquí daremos un punto de aproximación para que cicatrice más rápido y que no haya una fuente de entrada. Pero no cerramos para que pueda adrenalina o ser humano. Tranquilito, tranquilito, ve, está.